Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está pasada la reguja. Y cuando aquí ya va, va, ya. Ya salí de casa. esa mujer es de guerra no se metan con esta mujer cuente que pasó a la muchacha que está ahí señores dorada de fuerza amores de guerra cuente brechando a una faña y tú estás sola no estás ok te hiciste la toma ya duele oh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene el vaso? ¿Tiene el vaso? No, mejor. No hay. ¿Era té? No. Ya no hay. No, está caliente. Ahí está todavía. Vamos, dale. ¿Eh? ¿Eh? ¿A mí? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le salió el baño? ¿Se le salió el baño? ¿Qué? ¿Era baba o té? ¿Qué? 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 ¿Pero la bañaste de baba? ¿Qué? 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 No, no. No, pero tú estás pasada el sistema. ¿Qué? Es tan bueno. ¿No? ¿Qué? No hay más. si está... ¿Qué? Cuente. Le echarle azúcar. Melalo. ¿No? No hay más azúcar. は? ¿No? Pero muy es riquísimo. Claro. Y ahí hay mucha azúcar. Ay ya tú sabes. Ah, pero no hay más azúcar. No hay mazúcar, ¿o? Oye, pero tú te bebes la cosa en melo, ¿o? Claro. Mira, esto es un bolsillo, que ya se rió tanto. ¿Quién? Pues yo no me di cuenta. Es mi ley. ¿Tú tiras? Sí, vale. Vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa? Ay, mira la pantalla. Dale tu abrazo a mi martígrafo. ¿Para qué? Dale tu abrazo. Dale tu abrazo. Dale tu abrazo a mi martígrafo. Dale tu abrazo a mi martígrafo. Ay, no. Sí, sí, claro. No, esta persona tiene que hablar de la segunda. Judy, gracias, Judy. No, no. ¿Quién es la segunda? ¿Quién es la segunda? ¿Quién es la segunda? No. Yo. No, no se vean conmigo. No, no se vean conmigo. No, no se vean conmigo. Eso es un asunto. No, no se vean conmigo. No se vean conmigo. No se vean conmigo. Eso es por... Ya leen galletito. No tenemos galletito. No tenemos galletito. No tenemos galletito. Oye, no te dio otra vez. ¿Qué es la galleta? Allá hay una cafetería. Allá vamos. Si tú eres maldito, tú vas a ir a buscar. Ah. Yo estoy de calle, si no traje sangleta. Ah, pues no, no. Yo me traje sangleta. De que era muy chiquito, amore. ¿Chiquito? No, no. ¿Qué es la galleta? Cuenta, manita. La teta. Yo no voy a hacer la teta. Nunca. Nunca. Yo te dije que... Seguro. Porque fue ahí que lo estaban llamando. Bloquea a Gaby. Ay, déjala que comente ahí con lo que ella quiera. Eso está todo, man. Ella es muy detallista. Él tiene más ocho por ahí. La verdad. Yo creo que son así. Diablo, ¿qué odio le tengo yo ahí? Te grandioso mío. ¿Qué odio le tengo? Ay, como que me está...